... Hace cerca de 200 años asistí al mundo a un proceso que se denominó la revolución industrial. Cuando comenzó a utilizarse el vapor como combustible para mover algunas máquinas y se inició un proceso de industrialización que llevó al mundo a avanzar lo que no había avanzado en cientos de años. Esa fue la que se denominó la primera revolución industrial y era la que nos enseñaban en el colegio. Pues resulta que ya vamos en la cuarta revolución industrial. El mundo ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 100, 200 años y hoy nos tiene en la modernidad en la que vivimos. Y Medellín, una ciudad de Latinoamérica que quiere avanzar cada vez más, ha recibido una noticia que nos tiene muy contentos durante todo el día. Muy temprano, desde las 5 de la mañana, hora de acá de Medellín, estaba nuestro alcalde Federico Gutiérrez en compañía del presidente Iván Duque en la cumbre del Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, en Suiza. Ahí se hizo un anuncio muy importante para nuestra ciudad y es que Medellín va a ser la primera ciudad en Latinoamérica en ser sede del centro para la cuarta revolución industrial. ¿Qué implica eso para nuestra ciudad, para nuestro país, para nuestra gente, para ustedes y nosotros como ciudadanos de Medellín? Es lo que vamos a discutir esta noche en este especial de Telemedellín que estamos emitiendo en directo para todos ustedes. Saludamos a quienes nos ven a través de la señal de Telemedellín y a través de los dispositivos móviles en cualquier lugar del mundo donde haya señal de Internet y reciban la señal de Telemedellín. Internet tiene que ver mucho con estas revoluciones industriales que hemos vivido y de eso vamos a hablar también con nuestros invitados. Vamos a presentarlos de una vez. Me acompañan esta noche la secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad de Medellín, María Fernanda Galeano. Secretaria, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. También me acompaña Alejandro Franco, que es el director ejecutivo de Ruta N, el Centro para la Innovación y los Negocios de Medellín. Director, bienvenido, buenas noches. Juan, gracias, un gustazo. También está con nosotros Elkin Echeverri, él es director de Planeación y Prospectiva de Ruta N. Elkin, bienvenido. Muchas gracias, hombre. Y finalmente nos acompaña Alejandro Delgado, él es profesional de Prospectiva, también de Ruta N. Bienvenido, Alejandro. Buenas noches, muchas gracias. Con ellos y con ustedes también vamos a participar de este programa porque los invitamos a que participen con nosotros. Hay una línea que es la 268-6033. La hemos habilitado para que estén con nosotros acompañándonos esta noche y nos llamen, nos cuenten cuáles son sus inquietudes, porque suponemos que hay muchas, como las tenemos nosotros también. Por qué es importante esto de la Cuarta Revolución Industrial, qué implica para Medellín, qué tiene que ver la Alcaldía, Ruta N, esto cómo se consiguió sobre todo. Pero vamos a comenzar por el principio, por lo que sucedió hoy a las cinco de la mañana, cuando el presidente Iván Duque, en compañía del director o los representantes del Foro Económico Mundial, dieron este importante anuncio para Colombia. Veamos qué pasó entonces allá en Davos, en Suiza. Colombia se siente sumamente orgullosa de ser la sede de uno de los cuatro centros que se van a inaugurar en el 2019 para la Cuarta Revolución Industrial. El centro en Colombia tendrá su sede en Medellín, ha sido reconocida como una de las ciudades más innovadoras de América Latina, y nos vamos a concentrar en tres tecnologías en esta primera etapa. Vamos a trabajar en inteligencia artificial, también vamos a trabajar en el Internet de los objetos y también en blockchain. Y estamos convencidos que esto es una magnífica oportunidad para lograr crear asociaciones público-privadas. Y yo quisiera expresar mi agradecimiento al alcalde de Medellín, que me acompaña hoy, Federico Gutierrez, y también Luis Alberto Moreno, presidente del BID, porque nosotros vemos esta oportunidad para el gobierno de Colombia y los gobiernos locales y para los gobiernos latinoamericanos para pensar en cómo adoptar las políticas y regulación correcta para ser ganadores en la Cuarta Revolución Industrial. Y también lo vemos como una oportunidad para adaptarnos en términos de educación, regulación, desarrollo empresarial, para poder crear un mejor ambiente y entorno en América Latina para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Precisamente para hacer el acompañamiento a este pronunciamiento que se hizo en Davos, Suiza, viajó nuestro alcalde Federico Gutiérrez a recibir esta grata noticia, porque esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo, son varios años. el trabajo que viene haciendo Medellín, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, desde Ruta N, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, como lo veíamos ahí en la nota, para lograr esta sede. Esto es muy importante para la ciudad. Veamos entonces qué fue lo que dijo nuestro alcalde Federico Gutiérrez al recibir esta distinción. Desde Davos, Suiza, acabamos de hacer un anuncio muy importante para nuestro país y para nuestra ciudad, que Medellín sea el epicentro y ese centro para la Cuarta Revolución Industrial para América Latina es fundamental para el progreso de nuestro país, de nuestra ciudad y de la región. Gracias al presidente Duque, gracias al presidente del B. Luis Alberto Moreno por este apoyo y al WEF. Y esta no es la revolución de las máquinas, tiene que ser la revolución de la gente, tiene que ser la revolución educativa, tiene que ser la revolución de las oportunidades para nuestros jóvenes. Y por eso lo que vamos a hacer es a preparar a nuestros jóvenes para esa Cuarta Revolución Industrial, para las nuevas tecnologías, para tener más y mejores empleos de calidad. Estamos listos, estamos preparados y antes de terminar el primer semestre de este año ya estará funcionando el centro para la Cuarta Revolución Industrial para América Latina en Medellín alrededor de Ruta N. Bien, entramos en materia de una vez con el tema esta noche. Los invitamos nuevamente a participar con nosotros, 268-6033, es la línea habilitada para que estén con nosotros. Recuerden que estamos saliendo en directo desde los estudios de Telemedellín. Bueno, secretaria, ¿qué importancia tiene esto para Medellín? ¿Por qué es tan importante para la ciudad y cómo fue ese proceso que se hizo previo? Bueno, digamos que tú lo decías ahorita y el alcalde lo decía ahorita, es un proceso de muchos años, es un proceso en el que Medellín viene avanzando primero con diferentes sectores que le han apostado al desarrollo económico y a la innovación en nuestra ciudad. El Comité Universidad de Empresa Estado desde el año 2004 se viene reuniendo, se viene además consolidando desde esa época o antes un ecosistema de emprendimiento y de innovación en nuestra ciudad. Luego, en el año 2009 se crea Ruta N y digamos que son 10 años de trabajo con una ruta clara, una ruta establecida desde el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, la inversión que hace la ciudad en actividades de ciencia, tecnología e innovación ha, digamos, aportado este proceso y ahora digamos que es una oportunidad de la mano del gobierno nacional con el apoyo del BIT, definitivamente la confianza que nos da el Foro Económico Mundial y el liderazgo de nuestro alcalde Federico Gutiérrez y la confianza en todo este equipo, en el equipo de la alcaldía, en el equipo de Ruta N, en el equipo de la ASIC, que es la agencia de cooperación e inversión y digamos que es un gran regalo que se le da a la ciudad, es una oportunidad para estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías que nos trae la Cuarta Revolución Industrial. Yo creo que ahorita vamos a profundizar qué es la Cuarta Revolución Industrial, pero básicamente tener ese centro en nuestra ciudad, más allá de la confianza de todas estas instituciones, es la posibilidad que tiene Medellín para atraer inversión, para atraer capital, para hacer conexiones con los países que están más avanzados hoy y definitivamente que Medellín siga avanzando en los proyectos que hoy ya tiene, pero que lo pueda hacer de una forma más rápida. En el Centro para la Cuarta Revolución Industrial se van a hacer políticas públicas que nos va a permitir avanzar en esas regulaciones para que la Cuarta Revolución Industrial se implemente de una manera más rápida y al mismo tiempo implementar proyectos, pilotearlos para que también se puedan implementar de una forma más rápida. Acá también todo el reconocimiento a todo el equipo de Ruta N, un trabajo técnico impecable y lo que se viene es trabajo y digamos que como ciudad estamos preparados. El gran reto también es la educación, el talento de nuestra ciudad, el talento del país, de Latinoamérica y yo creo que tenemos todo, todo el camino está listo. Ahora es que nos pongamos a seguir trabajando más duro para que esta confianza se convierta en realmente más oportunidades de empleo y más oportunidades de desarrollo para Medellín y para la región. Muy bien, director Alejandro Franco, ¿por qué Medellín resultó elegida? Porque uno diría, bueno, acá hay ciudades como México, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, que nos llevan ventaja en muchos temas, en muchas cosas. ¿Por qué Medellín? Y no Bogotá, pues por decir algo más cerquita. Vea, yo voy a tratar de cómo le expliqué ahorita a mi mamá, a mi papá, pues a mi abuelita que estaba súper emocionada y yo creo que esto nos tiene primero que levantar ese orgullo país, a este orgullo de ciudad. El que nos hayamos ganado ser sede de la Cuarta Revolución Industrial es como que vamos a ser la sede de los Olímpicos, vamos a ser la sede del Mundial de Fútbol. Esto a Medellín le significa jugar en las grandes ligas y ser reconocido. ¿Cómo fue el proceso? El Foro Económico Mundial ha venido reflexionando de cómo todas estas nuevas tecnologías y la convergencia de ellas permiten impactar de una manera positiva la vida y ayudarle a las empresas a que ganen competitividad. Pero detrás de todo esto hay retos enormes en la adopción de las tecnologías. Lo que está buscando es a través de países líderes y de ciudades líderes lograr que las regiones tempranamente entren en esto. Y lo que es muy satisfactorio para las ciudades que se escogieron previamente otras cuatro ciudades-países, la India, China, Japón y el principal donde arrancó todo, San Francisco, en Estados Unidos. Y que la quinta sea Medellín. Yo creo que es de verdad muy emocionante. ¿Qué le reconocen? Yo creo que la secretaria ahorita lo aclaraba muy bien. Medellín empezó una trayectoria. Pasamos de estar en unos momentos muy duros de ciudad hace 30 años a estar ahora viviendo un proceso de transformación, pasar de una economía tradicional a una economía del conocimiento. Y todo esto se ha gestado por actores donde convergen la triada universidad de empresa-estado, donde se decreta un plan de ciencia, tecnología e innovación. Y donde también surgen instituciones que como Ruta N y otras tantas, Tecnova, el CTA, Créame, los Centros de Desarrollo Tecnológico, quedan como una masa crítica importante de instituciones y empresas trabajando en pro de la innovación para el desarrollo de ciudad. Para mí es muy meritorio, lo ha contado el alcalde en distintos escenarios, y es que cuando la Junta Directiva del Foro Económico Mundial se reúne en San Francisco, dicen, bueno, como esta estrategia la tenemos que irrigar en el mundo entero, vamos a escoger esas ciudades. Y lo más bonito, y vos lo decías ahora, es que nunca hubo dudas, y cuando se pensó que se iba a hacer en Latinoamérica, se dijo, la punta de lanza para todos tiene que ser Medellín. Entonces, eso es muy bueno. Ahí es cuando el alcalde empieza con todo este proceso a liderarlo en la ciudad, empezar a integrarnos y ver de qué manera empezamos a negociar esto. Esto, aunque es un proceso histórico, esto fue muy rápido, porque la Junta del Foro fue a finales de septiembre, principios de octubre, no recuerdo exactamente la fecha, pero desde ahí no empezaron a llamar, y desde ahí estábamos trabajando le duro a esto. Elkin Echever es director de Planación y Prospectiva de Ruta N, y él sí nos va a aterrizar con el tema de qué es eso de la Cuarta Revolución Industrial. Cuando estábamos en el colegio, nos enseñaban la revolución industrial, el tema del vapor, las máquinas, finales del siglo XIX o XVIII, y ahí nos quedamos en que hubo una revolución industrial, pero resulta que ya vamos en la cuarta y casi no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué es eso de la Cuarta Revolución Industrial? ¿En qué consiste el quinto? Como bien mencionaste, la primera tuvo un impacto, por primera la humanidad tuvo con las máquinas, cómo transformar el esfuerzo físico de las personas, los animales, y que una máquina lo pudiera hacer, es en realidad la máquina de vapor, y luego la segunda es con el motor eléctrico, la electricidad, la posibilidad ya de crear una red, muchos de nosotros vimos el proceso de desarrollo de las comunidades a partir del crecimiento de la red eléctrica, llega la iluminación y la red va llevando el progreso, es como la segunda, y el motor eléctrico permite la producción en masa, que es otra característica ya de la época industrial, la tercera viene cuando por primera vez tenemos la capacidad de procesar máquinas que procesan datos, eso lo teníamos reservado a la capacidad mental, en el cerebro de las personas por primera vez, se puede almacenar más datos que en el cerebro de una persona, se puede hacer cálculos, operaciones aritméticas, es el computador, inicia con el computador y el procesamiento de la información, pero viene ahí en esa era otra red, la red de internet que permite conectar todos esos computadores, cubrir el mundo, las redes móviles que cualquier persona pueda hablar con otra en cualquier parte del mundo, es la tercera revolución industrial, la cuarta es cuando ya empezamos a tener la capacidad de tener máquinas que piensen, que tomen decisiones como nosotros, o sea, empezamos teniendo una máquina que nos reemplaza en la actividad física, y ahora estamos empezando una época y tenemos máquinas que nos pueden reemplazar mentalmente, en el pensamiento, entonces eso abre un escenario tremendo de posibilidades, pero con una característica adicional, la velocidad a la que está ocurriendo, todas las otras épocas nos dieron tiempo de absorberla, esta está caminando a una velocidad tan grande, que el centro, en el fondo lo que busca es eso, las sociedades, las personas, el ciudadano que nos está mirando, cómo absorbe esto, sabiendo que no solo va rápido, sino que mañana va a estar más rápido, el próximo mes va a estar más rápido que este mes, entonces lo que buscan los centros es cómo volvemos estas tecnologías un beneficio para las personas, y no un nuevo reto que nos genere nuevos problemas, eso es en esencia lo que busca el centro, pero como es tan rápido ese cambio, entonces hay que buscar que las ciudades y las mismas sociedades se vuelvan los laboratorios, donde rápidamente prototipemos esas posibilidades, miremos cómo las podemos llevar para que en realidad nos generen beneficios y eliminar, cambiar, modificar las posibilidades que nos puedan generar problemas, ese es el gran punto detrás de los centros, lo que quiere el Foro Económico Mundial es cómo hacemos para que las sociedades, a pesar de esta velocidad, sea capaz de absorber esas tecnologías y volverlas bienestar, que es en realidad lo que mueve a la Administración Municipal, es lo que mueve a Rutagen en el mapa estratégico, es como desde la ciencia, la tecnología e innovación generamos bienestar para las personas, entonces el centro es simplemente una oportunidad para que como sociedad, como ciudad, montemos un laboratorio, porque ya el tiempo pasado en que planeábamos, hacíamos, ya no, hoy hay que caminar y hacer, entonces el centro lo que hace es prototipar con la sociedad esas tecnologías, introducirlas lo más rápidamente y de la manera que sea mejor para el bienestar de las personas. Muy bien, antes de ir con Alejandro, porque se me ocurre una pregunta de esas miedosas de ciencia ficción, voy con Héctor Lopera, que nos da mucho gusto que nos llame desde Puerto Berrío, parece que se fue Héctor, vamos a retomar la llamada con Héctor, si nos vuelve a llamar, ahora sí la pregunta para Alejandro, y es, bueno, no da mucho susto de pronto que las máquinas estén reemplazando, digamos que la mente humana que tomen decisiones, que sean autónomas, se da uno, se devuelve uno como a las películas de ciencia ficción que veía, el dominio de los robots, Terminator, todas estas cosas, ¿eso es posible que suceda o estamos todavía en control de la situación? No, yo creo que nosotros estamos en control de la situación, las máquinas van a ser un complemento muy importante para nosotros, porque van a permitir que esas tareas que hoy son repetitivas y de bajo valor agregado, podamos dejarlas para que las hagan unas máquinas, y nosotros nos podamos dedicar a tomar decisiones, a pensar, agregar mucho más valor a lo que estamos haciendo, entonces, ese miedo infundido por las películas de ciencia ficción, de que los robots van a ser más inteligentes y nos van a poseer, pues, creo que es infundado, aunque podría suceder, no estoy diciendo que no, pero digamos que si nosotros como sociedad mantenemos el control sobre esa tecnología, que es lo importante, porque la inteligencia artificial no piensa como tal, sino que hace lo que uno le diga, depende de nosotros mismos humanos definir bien qué es lo que esa máquina va a hacer, entonces, dependiendo de eso, y precisamente el centro de la cuarta revolución industrial, tiene que comenzar a pensar este tipo de cosas, temas éticos, temas de cómo lograr que no haya sesgos, porque nosotros como humanos tenemos sesgos que pueden ser traducidos a los programas de computador, que toman las decisiones, siempre debe haber detrás de toda decisión un humano que esté pensando críticamente en lo que le está dando el computador, que le facilita la vida, y con base en ello, poder mejorar toda la productividad y demás cosas. Yo quería complementar ahí, digamos, para las personas que nos están viendo y por las películas y todo lo demás, hay que pensar más que está la época en que el hombre colabora con la máquina, esa es la visión que debemos tener, cómo esas máquinas nos ayudan, no nos reemplazan, y están lejos todavía de reemplazarnos, cómo nos complementan. Alejandro, pero ahora fuera de cámara, después antes de iniciar el programa, hablábamos de un montón de términos que componen esa cuarta revolución industrial, que el blockchain, ¿cuáles son esos cuatro términos fundamentales? No, a ver, lo que es común a todas estas tecnologías son los datos, como ya lo mencionaba el Kino hace un momento, entonces toda la información que nosotros estamos generando constantemente a través de los celulares, Facebook, etcétera, cámaras, o sea, hay mucha información que se está generando, cómo logramos utilizar esta información para mejorar nuestra calidad de vida y el bienestar, como lo mencionaban anteriormente. ¿Qué tecnologías hay ahí? Inteligencia artificial, que como ya lo decía, el Kino es máquinas pensando y tomando decisiones, Internet de las cosas, que son todos estos sensores que van a estar midiendo, que ya los tenemos, en el celular hay un sensor de movimiento, de pasos, del pulso, pero a nivel ya grandísimo, a nivel global, cantidad de sensores que están midiendo muchas variables, generando mucha información. Por ejemplo, un GPS, por ejemplo, es Internet de las cosas. Sí, claro. O máquinas que se comunican entre sí. Exactamente, o sea, los sensores que hay, por ejemplo, en Medellín, que hay una muy buena red de sensores de contaminación y de calidad de aire, son Internet de las cosas, son sensores que nos están brindando información constantemente, para que nosotros los ciudadanos podamos tomar mejores decisiones, y blockchain, que como te decía ahora, es un término bien complejo de explicar, pero si uno lo ve desde el caso específico del proyecto que queremos trabajar desde el centro de la Cuarta Revolución Industrial, es cómo mejorar, por ejemplo, el registro de tierras y propiedad raíz, a través de una tecnología que es muy difícil de hackear, por decirlo así, o de que alguien cambie la información como tal. Porque ese es uno de los principales sustos que tiene la gente, es decir, yo doy mis datos, pero eso entra a un mar que quién sabe quién lo va a pescar, o sea, cómo se garantiza la seguridad de eso, a través del blockchain. Sí, blockchain es una tecnología y hay más, pero una de las que se están trabajando hoy en día es blockchain, que precisamente permite que haya lugar a que la información esté repartida en muchos computadores, cosa que sea muy difícil cambiar la información porque está copiada en muchos computadores. Entonces, el que quiera hacer algún cambio tendría que cambiar todos los computadores que están pegados a esa red donde está toda esa información copiada. Secretaría, al principio usted decía que esto va a ser una sede de la Cuarta Revolución. Esa sede es física, pues me imagino, un local donde va a funcionar eso. ¿Eso qué implica? ¿Se va a generar empleo en la ciudad, por ejemplo, va a ser una fuente de empleo? La gente que está, vamos a hablar aquí en términos de ciudadano, por ejemplo, quien está estudiando, no sé, ingeniería de sistemas, alguna ingeniería de producto, diseño, alguna cosa, o sea, va a generar como una fuente de empleo en ese sentido. Bueno, primero, si es un lugar físico, ese lugar físico es Ruta N, digamos que vamos a tener un espacio dentro de Ruta N para el centro para la Cuarta Revolución Industrial, en ese centro inicialmente vamos a arrancar con alrededor de 15 personas, 15, 16 personas que van a estar ahí trabajando en políticas públicas y en el desarrollo de los proyectos que ya hemos mencionado. Nosotros, dentro del, digamos que esa priorización, esa primera priorización que hicimos entre el gobierno nacional y nosotros como gobierno municipal, definimos iniciar por tres de las tecnologías, Internet de las cosas, inteligencia artificial y blockchain. Entonces, cada una de esas tecnologías, vamos a desarrollar en cada una dos proyectos, entonces vamos a tener un equipo que va a estar trabajando en eso, vamos a tener una persona que va a estar también, la idea es que esté en San Francisco, y cuando hablamos de generar empleo, digamos que ese es el empleo que inicialmente, por lo menos en los primeros meses, va a generar directamente el centro. La generación de empleo, digamos que trasciende lo que es en sí el centro. La generación de empleo se da justamente con la implementación de estas tecnologías en las empresas de nuestra ciudad. Cuando entonces ya nuestros empresarios van a, o más bien los empleados de las empresas de nuestra ciudad van a empezar a transformar sus actividades, ya no, como explicaba ahorita Alejandro, ya no se van a dedicar a actividades repetitivas y tal vez en muchos casos de bajo valor agregado, sino que van a empezar a aportar un poco más y a conversar un poco más con estas nuevas tecnologías que nos trae la Cuarta Revolución Industrial. Yo quisiera complementar, digamos esa definición anterior, en un, digamos que en todo este proceso, nosotros hemos como analizado mucho, cómo contarle a la gente qué significa la Cuarta Revolución Industrial y las tecnologías, y una forma de pronto fácil de entenderlo es, cuando estamos recogiendo los datos, y ahorita lo mencionábamos a través de sensores, toda esa recolección de datos es Internet de las cosas, cuando los procesamos es ciencia de datos, cuando empezamos a tener máquinas que empiezan a tomar decisiones y aprender de los errores, y a, digamos, a generar una experiencia, es inteligencia artificial, es decir, lo aplicamos a través de la inteligencia artificial, y lo protegemos a través del blockchain, digamos que son cuatro tecnologías que confluyen en un solo proceso, y de eso también se trata la Cuarta Revolución Industrial, hablamos de muchas tecnologías, de muchos, digamos, términos nuevos, pero básicamente lo que queremos es que el ser humano pueda, digamos que lo que busca la Cuarta Revolución Industrial, es que nosotros podamos agregar más valor, que en lugar de dedicarnos a pensar, si está, digamos, en el ensamble de un vehículo, una llanta bien puesta, podamos dedicarnos a analizar, cuáles son las condiciones del entorno, y cómo mejorarlas a través de estas tecnologías. Muy bien, ustedes están viendo especiales Telemedellín, estamos hablando de la Cuarta Revolución Industrial, y de Medellín, como sede latinoamericana, de todo este proceso, un trabajo que no fue fácil de lograr, que tuvo que ver muchísimo el conocimiento que tiene la ciudad, los avances que tiene la ciudad en este aspecto, y es de lo que vamos a hablar más adelante. Antes de eso, los invitamos a que vean una pausa, en donde les vamos a contar algunos mensajes institucionales, y ya volvemos para seguir hablando de este tema. Recuerden que estamos en directo, y los invitamos a participar en nuestra línea telefónica. Estás viendo especiales periodísticos. Estamos de regreso en especiales Telemedellín, hablando de la Cuarta Revolución Industrial, y las implicaciones que tiene para Medellín, lo que ocurrió esta mañana, hora nuestra, en Davos, en Suiza, cuando se le otorgó a nuestra ciudad, la sede, para hacer, pues, impulsar esa Cuarta Revolución Industrial, en nuestra región, y hacer parte de una gran cadena mundial, con otras cuatro ciudades, que también, están desarrollando este tema. Antes de continuar con nuestros invitados, vamos a recibir una llamada, desde San Javier, allá está don Humberto Mesa. Humberto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy interesado con el tema, hermoso, el panel de lujo, la secretaria, ni decir nada, vos, la verdadera, tengo una inquietud para plantearle a todo el panel. Bien, pueda. La Cuarta Revolución Industrial, lo que busca como resultado final, es la satisfacción del ser humano, la satisfacción del cliente. Así es. Y hablando de satisfacción del cliente, podemos ver que todos los seres humanos, somos personas llenas de necesidades conscientes, o inconscientemente. Esas necesidades conscientes e inconscientemente, llevándolas al plano de la Cuarta Revolución Industrial, entonces llega a las empresas, que toda empresa vende productos. Y al vender productos, siempre hay un vendedor, y siempre hay un comprador. Entonces, ¿cómo puede la Cuarta Revolución Industrial ayudarle, por ejemplo, a una empresa mediana, que quiere sobresalir de las otras, apoyándose, por ejemplo, lógicamente, de Ruta N, para salir adelante con sus productos, aplicando toda la tecnología de datos, del Internet, de todo lo que vemos, no en este caso, la inteligencia artificial, poco operaría ahí en el proceso de la venta, porque al ser humano no lo va a reemplazar nadie, y el ser humano lleno de necesidades, pues una máquina nunca se las va a adivinar. Entonces, ¿cómo puede una empresa mediana asesorarse de Ruta N, para aprovechar esta gran cantera de conocimientos que nos trae la Cuarta Revolución Industrial? ¿Y qué tan fácil es asesorarse con ustedes? ¿Qué valor, o si es muy caro, o si es una asesoría de parte de la alcaldía, o qué sé yo? ¿Cómo hacer para entrar en contacto con ustedes, y de la mano de ustedes, entrar a la Cuarta Revolución, y posicionar los productos que se venden en esta mediana empresa, sobre las otras? Humberto, mil gracias por tu llamada, bien interesante, porque es aterrizar un poco todos estos conceptos a la vida cotidiana, Elkin. Pues es bien interesante, porque la verdad, una de las razones por las que nosotros trabajamos día a día, de la administración, desde Ruta N, es por lograr que nuestras empresas sean pequeñas o medianas, y en especial ellas tengan gran competitividad en un mundo que hoy es conectado, o sea, la Tercera Revolución nos conectó, y hoy cualquiera puede hacer negocios desde cualquier región a otra, entonces, si nosotros no nos preparamos, justamente eso es lo que ocurre, que otros aplican tecnologías, y nosotros no podríamos tener la competitividad que requerimos. Desafortunadamente, la inteligencia artificial, y en ese sentido lo digo, ya se está aplicando, hoy muchas de las ventas se hacen a partir de la inteligencia artificial, y precisamente, si nosotros no las utilizamos, es donde vamos a estar en desventaja. Yo entiendo la posición del ciudadano, la verdad, no se trata de nuevo de reemplazar las máquinas, pero en realidad la inteligencia artificial ayuda hoy muchísimo a entender el cliente qué quiere, cuándo lo quiere, a qué estímulo responde, o no, cualquier buen vendedor hoy entiende que tiene que saber cómo hablarle a su posible cliente, y saber encontrar cuáles son las necesidades que él tiene, como él menciona, y cómo voy a hacer la mejor manera de satisfacerlas. Hoy la inteligencia artificial permite perfilar a ese cliente, entender su momento, saber cómo hablarle, ofrecerle los servicios, los productos que más requiere. Entonces, de nuevo, si nuestras empresas pequeñas y medianas no lo hacen, que es justamente una de las cosas que busca este centro, nuestras empresas son las que se van a quedar en desventaja, y eso es lo que nosotros precisamente buscamos. Ya en términos de cómo se acerca a ese ciudadano, que lo ayudamos, pues no solo el Ruta N ni la Secretaría de Desarrollo, la ciudad tiene una gran cantidad de institucionalidad que lo puede acompañar, que lo puede llevar a encontrar el camino dependiendo su tipo de negocio a lo que podría ser. De hecho, la Secretaría, por ejemplo, hoy hace una gran labor en cada una de las comunas con los CEDESOS y se podría acercar a uno de esos y que lo pudieran asesorar. Estaba pensando en los CEDESOS, que hay muchos en la ciudad secretaria. ¿20 y algo? 20. Tenemos 20 CEDESOS y así es, a cualquiera de ellos se pueden acercar, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal, también a través del PBX de la Alcaldía de Medellín, que lo voy a aprovechar para contar, 385-5555, en la opción 2. Digamos que lo que buscamos desde los programas no solo de la Alcaldía, de Ruta N, de la institucionalidad en general, es poder acompañar a los empresarios en el proceso y encontrar cuál es el programa más adecuado. Nosotros desde la Secretaría, desde el año pasado, empezamos unas formaciones con empresarios donde lo que hemos venido haciendo es contándoles cuáles son estas tecnologías que nos trae la Cuarta Revolución Industrial para que empiecen a... Digamos que eso es un proceso pedagógico para que lo empiecen a entender. También un proceso de transformación digital. Hay muchas empresas, digamos que todavía, teniendo ya Internet, teniendo muchas oportunidades, todavía no lo están usando. Entonces, es un proceso que todos tenemos que vivir y que la oportunidad que tenemos ahora es muy grande porque Medellín se vuelve referente a nivel internacional y obviamente lo que queremos es que ninguna empresa se quede atrás. Claro. Muy bien, vamos a ver precisamente uno de esos casos exitosos aplicados a nuestra economía local. Una de las ensambladoras de vehículos más importantes del país tiene sede en Envigado y allá está sucediendo pues un caso de éxito precisamente que los invitamos a ver y ya regresamos con nuestros invitados. Un chatbot que ayuda a recursos humanos a ser más eficientes. Realidad aumentada que va a ayudar a que los clientes se acerquen más a nuestra marca. Inteligencia artificial, analítica de datos que nos va a permitir empezar a entrar a todo el tema de Machine Learning, realidad virtual que permite que nuestros operarios se capaciten de una forma eficiente. Creamos un entorno y un ecosistema digital. Hemos pasado de ser, de tener personas donde hacían su día a día rutinario, donde tenían actividades repetitivas, las hemos puesto a pensar distinto, las hemos puesto a que sientan que pueden agregar mucho más valor desde otra perspectiva, analizando datos, ayudando a la alta dirección a tomar mejores decisiones. Un poco también las personas han logrado acercarse a la tecnología de una forma natural. Uno de los ejes estratégicos que tenemos para la transformación digital es la cultura. Y la cultura no solamente la atacamos desde el top management, sino que también la atacamos desde la base. Entonces, para nosotros, una de las fundamentales palancas para poder lograr esto fue utilizar herramientas sencillas, fáciles de aprender, pero que generaran resultados rápidos para poder que las personas empezaran a utilizarlas en su día a día. Entonces, comenzamos a utilizar RPA como una de estas herramientas para poder generar la transformación. Hoy en Renault Sofasa tenemos más de 50 personas que están creando todos los días robots para ayudarles en su propio trabajo. Hemos creado más de 50 robots que hoy hacen el equivalente a 700 horas hombre de trabajo cada mes. Adicional a eso, también les enseñamos Business Intelligence y con esta herramienta tenemos más de 50 personas también que están haciendo sus propios tableros y en sus primeros desarrollos crearon más de 17 tableros que les ayudan a tomar mejores decisiones. Me dejó impresionado cómo ha sido el cambio de mindset que ha tenido todo el personal en donde todos se involucran y todos tienen ya ese chip digital. Este tema de transformación digital no solo transforma la forma en que el área de tecnología atiende al negocio sino a las personas. nos cambió la forma de pensar el mundo en el que trabajábamos de hacer las cosas de una forma diferente de salirnos de la caja. Mi aprendizaje más grande en ese proceso de transformación ha sido que el valor principal de una empresa es la capacidad para adaptarse. muy bien veíamos este caso de éxito en una de las empresas de ensamble de vehículos más grandes que hay en el país en Sofasa que queda ahí en Envigado ellos están implementando esta cuarta revolución industrial a través de la digitalización de un montón de procesos y sobre todo de trabajo directo con la gente para cambiarle su forma de trabajar de pensar inclusive a través del apoyo de las tecnologías pero yo me quiero devolver con Alejandro el director ejecutivo de Ruta N a cómo empezó todo este proceso vamos a devolvernos a 2016 cómo fue ese primer contacto con el Foro Económico Mundial por qué ellos pusieron los ojos en Medellín por qué nos analizaron por qué alguien en alguna reunión dijo y si apuntamos a hacer la sede de la cuarta revolución industrial cómo nos irá cómo fue esto bien decíamos esto ha sido muy meritorio y muy trabajado desde un histórico de ciudad lo que viene pasando en Medellín obedece que hace unos años bien lo decíamos ahora desde el 2004 confluimos tres fuerzas muy importantes en una sociedad la universidad la empresa y el estado y es a entender por ejemplo la investigación y lo que hacen los grupos de investigación de las universidades cómo le sirven las empresas pero también las empresas cómo le volteaban o cómo le llevaban los problemas o los retos a los grupos de investigación y cómo el estado entraba a mediar y a generar los mecanismos que permitieran que estas relaciones fluyeran más ese histórico recoge también la creación de instituciones que trabajan por ciencia tecnología y innovación y cómo en el ADN como de esta ciudad empieza a ser ciencia tecnología y innovación uno de los digamos así de los elementos que nos mueven en el 2016 fuimos sede del foro económico mundial en su versión latinoamérica y el buen comportamiento de la ciudad el liderazgo y la participación de los distintos estamentos de ciudad en este foro fue clave y eso digamos que empieza como en una relación a generar confianza y ahora como lo decíamos el foro económico mundial que es ese gran centro de pensamiento de acción del mundo donde participan líderes sociales líderes económicos líderes políticos hoy está un selecto grupo de aproximadamente 2.500 a 2.700 personas reunidas trabajando temas de desarrollo económico y sostenibilidad y ellos en ese liderazgo global que tienen pues vienen desarrollando y viendo cómo la realidad que soy la cuarta revolución industrial puede ser apropiada de la mejor manera por la sociedad cómo mejora la calidad de vida y cómo impacta la competitividad de las empresas basado en esto desarrollan cómo hacemos esas transiciones en las regiones y ahí es donde esa trayectoria que explicaba ahora la existencia de un ruta en el que exista un plan de ciencia tecnología e innovación el de que Medellín sea reconocida como una de las ciudades que más invierte en ciencia tecnología e innovación respecto a su producto interno bruto es lo que ha hecho que tengamos ese reconocimiento y nos den ese voto de confianza para hacer la sede esto a su vez va a tener unos beneficios muy positivos primero vamos a entrar como a esa gran liga que hablábamos ahora y a compartir conocimiento donde está esa frontera del conocimiento y cómo la traemos para para que todo eso que ya se ha desarrollado en otros lugares de una manera más rápida lo podamos implementar Medellín tiene y ha consolidado con Procolombia con la agencia de cooperación e inversiones la ASI y Ruta N una triada que trabaja por atraer a la ciudad de empresas capital y talento cuando ya el foro económico mundial dice yo pongo allá en mi centro es como dar otro voto de confianza para que los inversionistas y las empresas que estén viendo Medellín quieran venirse acá y yo siento que todo esto lo que nos va a permitir es entre otras ser los generadores de conocimiento para la ciudad para el país y Latinoamérica de los marcos regulatorios y de la política pública que estas nuevas tecnologías se están generando solo para que pensemos hoy con los drones es mucho lo que se puede empezar a hacer pero es un nuevo esquema de transporte sobre el cual muchas de las economías y muchos de los países ni siquiera han empezado a reflexionar entonces imagínese que desde aquí les vamos a enseñar a los países cómo adaptar políticas entonces sea ya pues en este caso de drones pero en particular en inteligencia artificial en el tratamiento de los datos en la ética detrás de los datos y eso va a ser maravilloso y la verdad es como decían en un logo de los ochentas hecho en Medellín hecho en Medellín para el mundo así es Alejandro la principal preocupación de la gente es el manejo de sus datos lo que estamos hablando ahora aquí estoy leyendo pues precisamente unos datos bien interesantes es que cada minuto en internet hay 72 horas de video que se suben 227 mil tweets y 200 millones de correos también me estaba preguntando cuáles son esas profesiones como del futuro que se van a necesitar para el manejo de la cuarta revolución industrial va a haber profesiones nuevas ingenierías nuevas manejos de datos o sea especialización en gente que maneje datos y va a tener como epicentro Medellín si de acuerdo hay gente que dice que los pelados de hoy que están llegando a colegio todavía no se sabe que van a trabajar en 12 en 15 años porque los trabajos todavía no existen entonces claramente como decía Alquín hace un rato la velocidad de cambio es tan rápida que tenemos que estar siempre pendientes de cómo mantener ese talento humano formado va a haber mucho mucho trabajo y es más son los que tienen ahora una mayor demanda por parte de las empresas a nivel global todas aquellas personas que tengan un conocimiento alrededor del manejo de datos desde el punto de vista general obviamente si usted se puede enfocar en el desarrollo de aplicaciones etcétera pero si uno tiene el conocimiento alrededor del uso de matemática y cómo usar esto para mejorar y utilizar los datos para generar mayor bienestar está completamente muy demandada a nivel global ese tipo de trabajos entonces lo que nos va a permitir el centro de la cuarta revolución industrial acá en Medellín es como decía Alejandro estar a la vanguardia de esas políticas para poder trabajar unidos el Estado la academia y las empresas para poder definir esos perfiles que vamos a necesitar a futuro y hacer ese pensamiento de perspectiva y para dónde va el mundo para poder irle diciendo a las entidades educativas y empresas venga que es que tenemos que formar estas personas en estas habilidades concentrarnos en este tipo de cosas con el objetivo final de que estos nuevos trabajos que van a ser remunerados con mayor de lo que hace un trabajo de bajo valor agregado repetitivo pues se riegue económicamente en la ciudad y genere más riqueza para todos muy bien estamos viendo este especial sobre la cuarta revolución industrial Medellín como sede de este importante jalonador de las tecnologías y del mejoramiento en la calidad de vida de la población mundial Medellín inscrita en una iniciativa de alcance global esa es la importancia que tiene este digamos que este galardón que se le ha dado a la ciudad no sé si sea la palabra utilizada pero es un galardón que se le ha dado a la ciudad un premio un esfuerzo que lleva varios años de trabajo para ser jalonador en nuestra región a este lado del mundo inclusive de todo el tema de la cuarta revolución industrial vamos a volver en un momento con la parte final de nuestro programa y con nuestros invitados ustedes pueden participar 268-6033 los esperamos de regreso en un momentico estás viendo especiales periodísticos estamos de regreso especiales telemedellín hablando de la cuarta revolución industrial una frase que se ha manejado durante todo el día de las 5 de la mañana la estamos oyendo mencionar desde Davos Suiza aquí hasta Medellín estamos clarificando este tema porque tiene muchas aristas le han salido pues como decimos coloquialmente muchas patas a esto una de ellos es el tema del internet de las cosas y yo los invito a que veamos una nota bien especial que preparamos al respecto con un logro bien interesante se trata de un brazalete para disminuir embarazos riesgosos a través del internet de las cosas veamos de qué se trata aproximadamente hasta un 20% de nuestras maternas en Colombia pueden tener riesgo obstétrico y eso requiere un seguimiento continuo por parte del sector de la salud ¿por qué diseñamos estos dispositivos? porque en algunas comunidades campesinas nuestras maternas no tienen como hacerse seguimiento ni de sus signos vitales ni tienen como guardar la información de sus exámenes de laboratorio o ecografías y muchas veces hasta en fenómenos de emergencia desastre y desplazamiento por violencia se pierde toda esa información y tenemos el prototipo que fabricó una de nuestras estudiantes este dispositivo está formado en tres partes la parte de datos que es el procesamiento de datos donde uno envía la información ya sea en un celular o por la web donde pueda ser vista desde cualquier computadora la segunda parte sería la medición de los signos vitales que son ya pues la parte como médica que tiene que ver con el corazón la temperatura la oxigenación de la sangre y finalmente que sería el GPS que es donde se meta la ubicación geográfica en qué punto geográfico se encuentra la gestante en el momento que se está utilizando el monitor la universidad ha trabajado en alianza junto a Ruta N en varios procesos de patente y de propiedad intelectual en los cuales el dispositivo de madres gestantes resultó favorecida en la concesión de patente desde marzo de este año sin embargo queremos minimizar el tamaño del prototipo y junto a la patente elaborar una propuesta de inversión económica para poderlo masificar y que se puede presentarlo al público sin duda alguna este tipo de elementos lo que busca es mejorar la calidad de la atención detectar riesgos clínicos y epidemiológicos de nuestras pacientes y tomar decisiones oportunamente para bajar complicaciones y también costos en la atención hace 25 años la empresa AT&T de telefonía y de tecnología norteamericana en un video presentaba como sería el futuro y las personas mostraba que las personas podían llevar el historial clínico a través de un dispositivo electrónico y hace 25 años en el año 94 a uno pues eso le parecía como ciencia ficción como no eso no es posible eso no va a pasar acá lo estamos viendo en un desarrollo que se hizo en la universidad de Antioquia aquí en Medellín la gente puede tener su historia clínica guardada en un brazalete y enviar una señal en vivo en tiempo real de monitoreo hacia el médico para evitar problemas con los embarazos a veces se dice que la realidad supera la ficción este es uno de esos casos de éxito yo quiero retomar el tema que estamos tratando con la secretaria para que aclaremos cuál fue el papel directamente de la alcaldía municipal en esto ¿por qué al alcalde Federico Guterres se le ocurrió decir hombre nosotros podemos aplicar a esto y lo podemos obtener ¿cómo fue esa historia detrás de la historia secretaria? bueno digamos que ya hemos contado como varias partes de la historia pero algo fundamental es la determinación que tiene el alcalde y cuando tiene un objetivo y se lo propone pues lo logra y logra además algo muy importante y es movilizar a su equipo nosotros definitivamente creemos en digamos en esas iniciativas y trabajamos sin descanso para lograrlo el alcalde un día nos llamó y nos dijo Alejo Mafe Cata estén preparados que mañana vienen del UEF y vamos a empezar a trabajar con ellos y nosotros como que bueno y así empezaron unas reuniones vinieron una vez volvieron a los ocho días y se empezaron a dar una serie de conversaciones muy lideradas por el alcalde el alcalde nunca dudó nosotros primero decíamos esto si será bueno esto si será no el alcalde esto no lo duden esto es y lo tenemos que lograr y tenemos que aprovechar que el gobierno nacional pues también quiere que sea Colombia y que sea Medellín esa sede ahora hace 20 días estuvimos tuvimos la oportunidad de asistir al consejo de ministros y entre el ministro de comercio industria y turismo y el alcalde Federico le presentaron a todo el gabinete al presidente a la vicepresidente todo este proyecto todo el gabinete pues estuvo muy de acuerdo en el proyecto el presidente hizo preguntas muy específicas como por ejemplo donde va a ser ya tiene ruta en el espacio queremos que estén vinculadas empresas como por ejemplo EPM queremos que esto se dé rápidamente y digamos que se unen estos dos liderazgos para que sea una realidad para Colombia este centro de la cuarta revolución industrial para nosotros para mí personalmente es un orgullo poder trabajar en un equipo de un líder que cree en estos temas y que además tiene la capacidad de conectarlo con lo que vivimos en el día a día en la ciudad con la educación con la sostenibilidad con la movilidad la seguridad y digamos que todos los temas empiezan a confluir y que solo vemos oportunidades en este centro para la cuarta revolución industrial Alejandro para concluir ¿qué reto sigue? bueno ya nos dieron la sede entonces ¿qué sigue? ¿mañana qué pasa? no yo yo más que reto yo veo es una cantidad de oportunidades y veo muchas oportunidades para todos la cuarta revolución industrial hace rato hace parte de nuestras realidades la vivimos cuando en Netflix de acuerdo a la forma como yo he visto películas me sugieren los próximos temas a ver o cuando a partir de una analítica de datos Waze es capaz de sugerirme cuál es la mejor ruta para tomar o cuando a partir de cómo uso yo mi lista de música Spotify me recomienda o como ya el sistema financiero hoy casi que ha destaqueado pues su atención y lo hace a través de un dispositivo móvil entonces la cuarta revolución industrial ya hoy es una realidad y hace parte de nuestra vida cotidiana ahora bien yo creo que las oportunidades están lo hablamos ahora en lo que representa el talento y en cómo somos capaces de motivar a nuestros jóvenes a que se entusiasmen se motiven y sean seducidos por la cuarta revolución industrial y no por las malas prácticas que puedan existir en otro lado esta es una oportunidad para que nuestros jóvenes vivan la cuarta revolución industrial participen de ella y hagan de Medellín un polo de desarrollo para mí es el momento de pensar en que Medellín puede llegar a pleno empleo en la medida que hoy el mundo y las empresas demandan cantidad de competencias en temas afines a la cuarta revolución industrial empleos como científicos de datos empleos como analistas de datos empleos de inteligencia artificial hoy el mundo los está requiriendo y demandando muy bien los está pagando muy bien entonces yo sí creo que esta debe ser una invitación para que el talento local se sienta motivado a hacer apuestas reales ahí entonces para las empresas el que ahorita lo hablaba pero es extender más brazos a los que hoy ya tiene que con el comercio electrónico y con distintas aplicaciones y acceso a través de distintos dispositivos tenga mayores canales para llegar al usuario final conocerlo anticiparse a sus necesidades y llegarle con las ofertas entonces yo veo aquí una cantidad de oportunidades a nosotros como equipo a más feo ahorita hablaba de todo lo que nos ha tocado trabajar esto es muy divertido finalmente nos inspira una ciudad y cómo mejoramos la calidad de vida los desafíos están en que debemos con las personas que sean capaces de reflexionar sobre estas tecnologías y llevárselas al común de la gente otro desafío puede estar en cómo hacemos las transiciones armónicas para que la gente se entusiasme con estas nuevas tecnologías y para mí el desafío más importante desde el punto de vista técnico es cómo vamos nosotros a concebir los marcos regulatorios que potencien la adopción de estas tecnologías muy bien Medellín entonces digamos que entró al primer mundo en este sentido en el del manejo tecnológico lo que está desarrollándose en el mundo está aquí en tiempo real la cuarta revolución industrial ya es una realidad Medellín está jalonando este proceso a nivel mundial a nivel global eso era lo que le queríamos contar en este especial que les hemos llevado hasta sus hogares a nuestros invitados muchísimas gracias por acompañarnos por trasnochar con nosotros a ustedes gracias en sus casas por ver especiales telemedellín y los invitamos a continuar con nuestra programación nos vemos más adelante con otro tema de interés que tengan buena noche y los invitamos que no nos vemos a ver que no nos vemos en la próxima y los invitamos a ver